Familiares del pandillero acusado de matar a su rival de barro en una riña por calles de la colina Pueblo en su urgente dialogaron con los deudos solicitando un acuerdo reparatorio, por lo que en breve se realizaría un proceso de juicio abreviado para decidir el futuro legal del presunto asesino. Durante la jornada de hoy, las partes involucradas participaron en la audiencia intermedia del pleito que se sigue contra Sabino N. por el delito de homicidio calificado, donde los defensores del imputado propusieron la negociación que les permita minorar la condena para el detenido. Aunque las autoridades no han decidido la fecha de la actividad definitoria, será en próximos días cuando el involucrado en el crimen regrese a la sala de pleitos del centro de justicia penal, para culminar su proceso previo al encierro definitivo. De aceptarse la propuesta, el imputado recibiría una pena máxima de 12 años, una vez que depositen la cantidad económica que acuerde con los deudos para poder acceder al beneficio de recorte temporal de su condena. Los hechos ocurrieron el 25 de julio del año pasado en la colonia Pueblo Insurgente, cuando dos bandas rivales se toparon en el cruce de Lázaro Cárdenas con José Martí, donde la víctima identificada como Juan Manuel Santiago Muruel será apuñalada en varias ocasiones justo afuera de su domicilio en el conflictivo sector. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.